de la asamblea legislativa en ese país. A propósito de previo a las elecciones vamos a conocer cómo está el cronograma electoral y también todas las incidencias de último minuto que tienen que ver con el proceso electoral de este cuatro de febrero en Costa Rica. Allá está nuestro compañero Armando Gómez. Armando, bienvenido. Gracias Gustavo y efectivamente a menos de cuarenta y ocho horas para la celebración de una fiesta electoral porque realmente es lo que se vive en Costa Rica de cara a las elecciones generales el proceso por cierto número 17 de elección de presidentes en este país centroamericano. Reconocemos las particularidades de este proceso. Muchas gracias don Esteban por acompañarnos aquí en CB24 Noticias y permitirle informarle a toda Centroamérica sobre este proceso electoral que sin duda alguna llama la atención de toda la región y toda Latinoamérica pues Costa Rica se ha caracterizado por ser una un ejemplo de democracia en la región. ¿Cuáles son esas grandes novedades que hay para este proceso de cara a este proceso y qué no se puede hacer a pocas horas para que se abran las las urnas en este país y también a lo largo y ancho del mundo? Bueno recordemos que para este proceso electoral tenemos inscritos en el padrón electoral más de 3 millones 300 mil personas aquí en territorio nacional y fuera de nuestras fronteras como bien lo acaba de comentar. Fuera de nuestras fronteras tenemos inscritos 31 mil personas que pueden votar en cerca en 42 países en 52 consulados y hay 70 juntas receptoras de votos dispuestas para cada uno de ellos. Importante el Tribunal Supremo de Elecciones hace esfuerzos sus más de mil 200 funcionarios hace esfuerzos para tener todo a punto ya en últimos detalles de cara al próximo 4 de febrero ya tenemos entregado todo el material electoral necesario ya tenemos la logística necesaria de capacitación y juramentación contamos con más de 93 mil agentes electorales que van a estar en cada una de esas 6 mil 612 juntas receptoras de votos que van a estar dispuestas para los electores. En Costa Rica de 1948 no existe el ejército y quien ayuda en buena parte de la logística junto con otros cuerpos de seguridad es la fuerza pública. Expliquemos un poquito a la gente ese contexto porque para alguna gente puede parecer sui generis gente que no ha visitado Costa Rica. Sí, recordemos que en Costa Rica como bien lo acaba de comentar no hay ejército, no hay fuerzas armadas en ese sentido. Nuestra constitución manda que a partir del 4 de octubre del 2017 toda la fuerza pública, la policía pasa a manos del Tribunal Supremo de Elecciones, pasa a control totalmente de los señores magistrados. Eso nos permite coordinar con mayor facilidad la seguridad de las diferentes etapas del proceso electoral. Recordemos que a partir del 15 de noviembre iniciamos con el proceso de impresión de papeletas, ellos estuvieron durante todo el proceso dándonos seguridad, obviamente acompañada con todos los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones. A partir de enero iniciamos el proceso de empaque material electoral, también toda la fuerza pública estuvo en todo un momento resguardando todo el material electoral. A partir del 15 de noviembre, de 15 de enero perdón, empezamos con toda la distribución de las 13 rutas en todo el país de todo el material electoral, también en cada una de esos camiones, en cada una de esas rutas estuvieron ellos completamente apoyándonos. El material electoral llega a cada una de esas establecimientos de fuerza pública y a partir de ese momento empieza una característica muy propia del sistema electoral costarricense. En cada uno de los cantones del país, en cada una de esas fuerzas públicas, en establecimientos de fuerza pública, se distribuye a cada una de los integrantes de la junta receptoras de votos, es decir, los miembros de mesa son los que reciben el material electoral, faltando aproximadamente una semana, faltando dos semanas, y son ellos mismos los que se llevan el material electoral a sus casas. Pero aquí hay varios protocolos que es importante establecer y dejar bien claro. Número uno, de previo a que cada uno de esos integrantes de junta se llega el material electoral, se abre el material en presencia de nuestros funcionarios, en presencia de la fuerza pública, se contabiliza todo el material que esté completo, que esté en muy buen estado, y se cierran con marchamos de seguridad. Ese mismo material electoral no se puede abrir en ningún momento, ya cada uno de los integrantes de juntas, de esas 6.612 juntas de todas las de otras, es responsable de presentarse el día de las elecciones a las 5 de la mañana o antes para empezar a preparar todo el recinto de votación. En 65 años de historia del Tribunal Supremo de Elecciones, no hemos tenido alguna posibilidad de que algún integrante de junta no se haya presentado al recinto de votación. Ya realmente la responsabilidad, el gran interés que tiene la ciudadanía costarricense por el respeto al Tribunal Supremo de Elecciones y al proceso electoral democrático, hace que cada una de las personas que se lleva ese saco de material electoral, cumpla con la responsabilidad de llegar de previo, que de nuevo, abre el material electoral en presencia de los fiscales partidarios, en presencia de los demás integrantes de junta, revisan de nuevo que sea todo el material electoral y a las 6 de la mañana inicia nuevamente el proceso electoral. La fuerza pública lo que hace es más que todo un sondeo, revisa que todo el proceso electoral se haga de una manera muy transparente, pero realmente su participación es más de control que sea una presencia muy digamos que armada en cada uno de los centros de votación. Me llama la atención cuáles son las restricciones que tienen los partidos políticos para que no induzcan, por ejemplo, al elector a votar por cierta tolda política, por ejemplo. Perfecto, bueno, primero que nada hay que recordar que en cada uno de los centros de votación tenemos diferentes agentes electorales que tienen funciones específicas, que son personas que tienen claras reglas o digamos diferentes posiciones que tienen que hacer durante el proceso electoral. Número uno, los delegados a honor, que son funcionarios, como su nombre lo dice, que trabajan sin ningún pago, que son los encargados de coordinar estas pequeñas, digamos que kioscos o pequeños espacios que tiene cada partido político, los cuales se rifan previamente, se colocan en lugares estratégicos para que no vayan a evitar o vayan a generar algún tipo de conglomeración o que puedan evitar un ingreso y salida del centro de votación cómodo. Esa rifa se realiza normalmente una semana antes, ya en este momento estamos con algunos centros que todavía se están realizando las rifas, se colocan de maneras estratégicas y esos delegados son los encargados de supervisar durante toda la jornada electoral que ese trabajo se haga de acuerdo a lo estipulado por la reglamentación correspondiente. También tenemos auxiliares electorales nuestros, hay dos auxiliares por cada junta receptora de votos que son los encargados de asesorar, de coordinar y en algún caso también de supervisar el trabajo de las juntas receptoras de votos. Además, están los encargados de centros de votación, son ellos que tienen la responsabilidad de que todo el ornato propio de cada uno de los centros de votación estén de acuerdo a las regulaciones que tenemos ya establecidas. Ahora, hablemos del día de la votación y el escenario muy interesante que se plantea en el día de la votación y los instrumentos que tienen a su mano los delegados y sobre todo que tiene también el Tribunal Supremo de Elecciones y que en Costa Rica es muy conocido, por ejemplo, la la famosa funda donde va todo el material que popularmente se le conoce la tula. Yo creo que usted no las puede acercar ahí para. Claro, claro. Para verla, para presenciarla y contémosle un poco en qué consiste esta tula, esta tula y qué tiene dentro esta tula. Ok, cada uno de los seis mil quinientos cuarenta y dos sacos de material electoral, cada una de las seis mil quinientos cuarenta y dos juntas receptoras de votos, todo su material, sus treinta productos electorales, sus treinta materiales que comprende cada una de las juntas, se empacan en un saco de material electoral idéntico a este. Cada uno está numerado con la junta correspondiente y cada uno de ellos cuenta con un chip de radiofrecuencia que permite garantizar que todo el material electoral se incluya, esté completo, que esté completo y que cumpla con todas las estándares de calidad que caracterizan al Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, también, cada uno de esto está debidamente rotulado, tiene ciertas facilidades, como es este tipo de sujetador, para que facilidad de su transporte. Recordemos que en algunos casos tiene que ir a zonas indígenas, en algunos casos tiene que ir a islas, por ejemplo, la aire del coco, que es la junta de receptoras de votos más lejana que tiene el país, en algunos casos tiene que ser viajes en caballo, por decir algún caso, ejemplo, pero todas son exactamente iguales, es un material impermeable, resistente, lo estamos utilizando desde el dos mil diez y cuenta con todas las características que garantizan la integridad de todo el material electoral. La junta de receptoras de votos en el exterior tiene un horario diferente, todas son de nueve de la mañana a siete de la noche, horario particular de cada uno de los países. Eso nos da la particularidad, por ejemplo, en Australia, que a las nueve de la mañana en Australia son aquí las cuatro de la tarde del sábado. Entonces, obviamente, va a ser la junta de receptoras de votos que va a iniciar el proceso de votación antes que esté acá, que inicie aquí en Costa Rica. Ahora, otro aspecto es que los amigos que, o los costarricenses que viven en Australia, los instrumentos que van a tener para poder votar. Tenemos, por ejemplo, un lápiz especial, que aquí lo estamos viendo en pantalla, exactamente, una ayuda para personas con capacidades visuales reducidas, también la tenemos acá, y por supuesto, una muestra de las papeletas de cara al proceso electoral. Claro, bueno, recordemos que para este proceso electoral Costa Rica va a elegir en dos papeletas. La papeleta para presidente y vicepresidentes, que es una como esta, y la papeleta para diputados, que es una como esta, color celeste, con todas las divisas correspondientes. En las papeletas, cada una de las personas aquí en Costa Rica van a tener la posibilidad de elegir en dos papeletas las personas que están fuera de nuestras fronteras únicamente para presidente de la república. Todas las juntas receptoras de votos tendrán apoyos, un kit de apoyo para personas con discapacidad. Eso es muy importante. Realmente para el Tribunal Supremo de Elecciones la posibilidad de darle autonomía, de darle la opción a los ciudadanos de votar de una manera independiente es vital. Y para ello hemos hecho trabajos con diferentes grupos, con personas con discapacidad, con el fin de poder generar herramientas sencillas de utilizar que les dé justamente eso, autonomía durante el proceso de votación. Cosas tan simples como una lupa con el tamaño de ocho y media por once, del mismo tamaño de la papeleta. Aspectos como el crayón de votación, que permite tener un grosor especial para personas que tengan algún tipo de problema motor, le permite la facilidad de poder manipular su voto, su crayón. También está la posibilidad de la plantilla en braille, aquí tal vez la podemos ver. Está hecha justamente con un material especial para la lectura de braille y con un troquel en cada una de las casillas de votación, facilitando que alguna persona no vidente pueda votar y evitar obviamente la posibilidad de que raye en alguna otra parte y anule su voto. Ahora, aquí me surge la duda, ¿hay voto asistido? ¿Hay forma de que a la gente que por alguna otra razón tiene capacidades especiales bastante severas que no puedan, que necesitan la asistencia de otra persona para poder votar? ¿Cómo es el procedimiento? Porque el momento en que se va la urna es secreto. Sin ninguna duda. La opción uno es que utilicemos estas herramientas que pueda la persona acercarse al recinto de votación o votar de una manera independiente. Sin embargo, el tribunal y la legislación electoral permite dos opciones adicionales, que es voto asistido, que tiene que ser realizado o con el apoyo de una persona costarricense y mayor de 18 años. Es decir, si yo voy con mi abuelo, si voy con alguna persona muy mayor que considera que necesite con otra persona joven apoyarlo, puede solicitar al presidente de la Junta del sector de votos el voto asistido. También existe la posibilidad, también, la prueba de la legislación del voto público. Si él siente que aún no cuenta con la persona de su confianza o no se siente cómodo realizándolo, puede solicitarle al presidente de la Junta que realice el voto público en presencia de todos los integrantes de Junta, en presencia, obviamente, de los fiscales partidarios y marcar la papeleta y depositarla en la UNA correspondiente. Un dato adicional que también da el Tribunal Supremo de Elecciones es que se han procesado más de 400 denuncias relacionadas con delitos electorales que podrían aumentar y que, como destacan las propias autoridades electorales, es lógico que se dé este número de cara a un proceso y también refleja la capacidad cívica o de denuncia que tienen los costarricenses. Gustavo, vuelvo con más al estudio principal. Gracias, Armando, por este reporte. Vamos a estar bien pendientes de todo lo que acontece en Costa Rica y recuerden también que tenemos una plataforma multimedia para que usted conozca minuto a minuto todas las incidencias e informaciones de lo que suceda este domingo 4 de febrero en Costa Rica, siempre acá por C24. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina